Música A ver este timbre Buenas Buenas, buenas Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes preciosa, ¿cómo está? Sí, dígame bien, muchas gracias Me disculpa un momentico Ay, María preciosa Pero, ¿qué es todo eso, mi amor? Buenas tardes, ¿cómo está? Disculpe, mi nombre es serio Uy, Laura, nombre hasta de reina tiene Ay, María, mi amor Bueno, mi amor, disculpe, ¿esta es la casa 202? Sí, en la urbanización Olivares, ¿cierto? Sí Ah, mi amor, lo que pasa es que me llamaba un día acá Para un mantenimiento del césped O sea, para hacerle mantenimiento a todo eso ¿Sí usted llamó? Mi amor, yo no estoy equivocado, ¿cómo así? No, pues yo creo que sea aquí Porque es que el césped está No, es que se le sale por los lados Pero, no, no, o sea ¿Por qué tan confiado? No, 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 mi amor, o sea Yo hablo del césped, es que por allí se sale Y por aquí también Entonces, sí Entonces, yo vine a hacerle el mantenimiento O sea, yo vine con esta máquina Claro, mi amor ¿Qué tipo de servicio haces? No, mi amor, o sea No, yo soy un profesional para esto O sea, es que yo le hago corazoncitos Le hago bolitas Claro, le hago el de acá para acá y de aquí para allá El de acá para acá y de aquí para allá Eso es, eso, yo le voy a dejar eso como nuevo ¿Sí? Ahí como se ríe bonito No, no, pero hablando serio Y no, es que se ve que Que su marido como que no le hacen el mantenimiento ¿Cómo sabe? Ah, no, mi amor Porque es que uno sabe cuando las tienen atrasaditas Vea, eso se le sale esto por los lados Eso está falta de mantenimiento Dígame la verdad Sí Ah, bueno, mi amor Pero no se preocupe ¿Sabes qué, mi amor? Vea Claro, mi amor Eso es que yo hago muy bien mi trabajo Y por eso estoy acá ¿Sabes por qué? Vea Mírame nomás estas manos Vea Con estas manos, ¿sabes qué, mi amor? Yo le hago el mantenimiento que sea O sea, yo la llevo a la luna Vuelvo a bajar Y le dejo todo eso como Uy, disculpe, disculpe ¿Dónde me maría? ¿Se enteró que usted está acá? No, no, no Entonces disculpe Vamos a hacerlo con cuidadito Con cautela Eh Solamente yo llego de dentro, ¿cierto? Usted sabe bien el antico Ya, María, mi amor Ya, María Eso, por aquí, ¿cierto? Pero, pero Es por aquí, es por acá Ah, no, muñeca, pero El césped está como un poquito más crecido No, pero yo creo que aquí Iba a arrancar por aquí Para darle la vuelta Después le damos a la parte de atrás, mi amor Yo empecé por aquí, ¿sí? Bueno, bueno Disculpe Apenas termina aquí Yo hoy le corto el césped allá Bueno, mi amor Bueno, con su permiso Ah, vea Y quedó la puerta de aquí Mucho Bueno Ok Hey, mil gracias por llegar A la parte final de ese dioc Chiquilín Como siempre Dándole las gracias De todo corazón A ustedes Por el apoyo Incondicional Vamos con los saluditos hoy Y vamos Chiquilín Chiquilín